y bueno ahora mismo parece ser que van 1-0 en el set de gluto contra el snake este sería un pedo un pedo 50 la mata vaya es que el pedo el pedo bien y es que bueno está en el feo pero es que no lo parece no se nota el tema del creo que eran los áctiles en ese sentido sí que se nota para todo lo demás que lo tocaron que no acuerdo creo que está igualito hay muchas cosas que no se les tiene como su bullshit si todo el mundo tiene un poco pero vamos a tocar un hay un límite hay un límite hay un límite hay un límite sí sí parece ser que ahora mismo están preguntando si se ha caído el stream espero que no la verdad no no que va a ser no no está en mente pero puede hacer su lugar aquí no sé la verdad que tengo hype tengo hype porque hace bastante que no gasteo una partida de shulk a ver qué tal claro uno van a estar en nuestro ruleset bueno en el ruleset del torneo pero por qué lo del rato decino ahora le van a dar el botón del rato no para porque están aquí están han cogido lo del ruse y han ido a lo de cuando le das a random piquear unos escenarios u otros no se están desfasando desfasando están desfasando pero porque sea andrés ha perdido contra maeda eso significa que se va a losers esa técnica que he dicho yo se va a losers para cuando caiga glutón y a por el pc a por el pc exacto gente no hay que que haya perdido en winners no significa que esté fuera del torneo o sea hay que intentar animarle así que que no por favor chat espalmead que en el injusto que en el injusto que por cierto a quien no lo sepa hay unos premios hay como las recompensas por matar a ciertos top players porque están haciendo en serio perdón es que están en él en el bueno en las reglas del rato de stage selección pero porque están ahí es que han quitado todos todos los escenarios menos small battlefield y y down on city no entiendo no sé no sé muy raro lo que quieran pues en plan hay unas recompensas por ir a por los ciertos en plan top players por ejemplo glutón y si lo ganas en losers te dan 200 euros en metálico y si lo ganas no si lo ganas en winners tantos en metálico y si lo ganas en losers y lo tienes del torneo te dan un pc o sea un portátil exacto de predator bastante 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 tochillo entonces que no se me está dejando muy y te has tocado que creo que era para visualizar el que estaba maneando de lo que tenían más que nada bueno pues eso volviendo al tema además tienes un premio mayor si consigues echarle del torneo es una buena idea es un incentivo bastante divertido para quiero ganarle aún más a la gente empieza bueno no sé si van a hacer botón check ahora lo veremos tiene pinta que no empieza la primera partida ram 6 main sur contra el peco no sé cómo se funciona el pt se pasa el nombre largo y vamos a intentar hacer el extra con buster buster es un arte de sur que quita muchísimo porcentaje de daño pero a cambio también reciben más daño o sea es básicamente un arma de doble filo que es muy peligroso muy peligroso ahora mismo esto es muy peligroso para pecor para el sector es más ahora mismo está en la coca si se está bien tanto rápido y que ya falla se va que por un milímetro lo agarra lo va a tirar fuera se pone ya va a intentar en la clásica es más cuatro eso no estaba el poder agarrarte con el site y en el borde y ahora es que es un sagracia de ese pizza para poder recuperarte se pone si el patanquear algunos kits como que le dio la iran por escuda está la idea promedio mueve a ramsés con el aguilla o con el día 2 va que estira fuera le dan adiós sí 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 la campanita la intenta ponerse el sitio que aún no lo tenía o ha fallado nada 2 estamos viendo que ahora mismo ramsés está teniendo bastantes dificultades vemos que me come está cambiando le en el borde para intentar entrar en el juego de sur sí bueno ahora ahora que tiene ya una ventaja ya puede ir más más que hace ramsés para enviarle a meconis y vemos ahora mismo que ramsés está en la coca 37% se cambia así ahora mismo pacman está lanzándole en la cara y si entra entra y si no pues también y también para la gente que no sepa surco no tiene buster sus ataques se vuelven más seguros de ti se vuelve mucho más seguro el efecto el efecto se vuelve más seguro y el ápil también es más efectivo ese y el de ti también hombre si da miedo y bueno también vemos ahí que se está poniendo bastante ya la campana y pues es muy peligroso es bastante peligroso diría que lo que tengo entendido ya no sólo por el match of the sure que si no me dijeron a no bueno que me lo dijo que contra pacman a veces incluso te cunde y no intentar desafiar bueno no intentar quitarte el haidran o el simple hecho de que sabes perdiendo tú siempre estás un rato y pegándole al haidran que él puede hacer cosas exacto le das por ejemplo tiempo a que los proyectiles sí o que te hagas sus cositas exacto que es lo que está pasando ahora mismo entonces ahora mismo ramsés lo tiene bastante difícil 167 por ciento si se pone smash y consigue darle con cualquier ataque diría que lo mata porque está full rage con todas las que tiene el smash seguramente si ahora se va a ya de lo que le di a lo matar con o si no es más así que sí que se puede arriesgar más va a intentar ahora darle la hidran un baker hoy que no como se nota y que está bufadito de smash 4 porque más 4 se grababa bastante useless era era horrible ojo que la cerzaba ya fui carga mandarina le va a tirar no le da o intenta volver lo que necesitan un rol y un baker que no lo mata de milagro se carga con el smash peligro no tiene que salir si sale hoy está loquísimo ha sido bastante risqué y no lo voy a negar pero por suerte le ha salido muy pero que muy bien la jugada sí sí entonces ahora mismo lo que necesitas es paciencia ahora mismo máster no le importa tenerlo con máster que cualquier ataque lo va a matar entonces con cualquier cosa le ha hecho la trama gente le ha hecho en la trama la envió de vuelta a bayonis ojo que el galaga falla le tira la mandarina agarra tras la mandarina la suelta suelta también el aire gran toma aquí tienes fruta hierro toda la toda la pirámide alimenticia esto que es madre mía pero y esto es como si eso parecía me también es más 4 ahora mismo ojitos y se pone es más se lo lleva se lo lleva con es más la traca las trampas las trampas y dos de eso es arroba sakurai no sakurai como diría mt estado en el feo sí 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 muy buena él ha hecho muy le ha consiguió pillarle con el aislas sí sí otra vez hace lo mismo vale para tenerlos presente un poco pierde tiempo pero bueno mira si son felices con esto sí sí la verdad es que es buena idea en cierto ahora que vas a pensarlo siempre las lesiones visibles no estáis viendo pero tienen la lo de banear los escenarios que salen en random y ponen en las seleccionan todos los que son legales y a medida que van maneando los van de seleccionando y así pues tienes una vista de que te queda que puedes escoger la verdad es que nunca había pensado no se me había hecho raro antes porque yo que están haciendo pero cuando has dicho eso digo este pues es buena idea la verdad sí pero bueno pierdes tiempo y pierdes mucho tiempo haciendo esto y la suerte cuando le diga a random ahora sólo saldrá una expresa no porque no porque lo que hace es luego le pican a la b no guarda no guarda las normas y bueno parece que van a van a ir a ataúd and city espacio vamos a ver qué tal irá este counter pica y con era si ahí tenemos el nombre se hace más y bueno para hacerles y bueno porque me recuerda a pino por cierto de falta calle esto no vale esto se puede igual la gente que no está empieza en la siguiente partida 1-0 para el monado voy vamos a ver qué tal lo va a hacer si vos para intentar ganar estar es muy buena herramienta para utilizar el borde ya no por el hecho de buscarla aquí si no para intentar buscar él el hacer más daño porque según las herramientas que tiene en el borde son increíbles en el borde por el ponerte eso como no tienes bastantes posibilidades de recibir daño sino más de hacerlas se sale muy a cuenta siempre y más si lo que quieres hacer algo más 6 como dices tú de ponerlo con el buster mira dos por uno que te llevas que ahora mismo en cuanto lo que lo que estaba comentando lo que tendría que hacer el sivón es básicamente campear a cambiar azul porque de así sur el espacio correctamente que es lo que le está haciendo ahora pues le va a costar poder así buena idea porque lo que intentó hacer el spot de cuando volvería a la el spot no lo que intentaba hacer es el visión para hacer el counter a la campana porque se olía que iba a venir con el agua pero no no lo ha calculado bien bueno ya lo ha visto que soy importante la próxima seguramente le pueda salir muy bien el libro lo que es alto que él le puede dar en medio para que tenga que saltar sí o sí una debilidad que tiene sur es el hecho de que bueno el hecho de que tenga esos pedazos aéreos se hace que sea bueno como decirlo que sur salte mucho entonces siempre que se estáis enfrentando un sur que veis que es uno que salta muchísimo simplemente estar pegados a él y en cuanto veáis que va a saltar porque en este caso por ejemplo pacman hace feir porque porque el fin que tenéis este 14 entonces es una de sus debilidades y tiene frente a está si estás pegado en su cara lo más rápido que va a y es horrible creo que es fin 5 vaya bueno bueno y el segundo los dos se ponen más aquí pueden morir con casi cualquier cosa sí sí y intenta leer ahí el doble salto intentar reaccionar y de manera ojo que se carga con la campana ahora cuidado con eso que da miedo peligro peligro es una pena porque el parry es el que por cierto los parrys es otra de las debilidades de su que fue muy buena muy buena la trampa y que hubiera hecho ahí la trampa para evitar el efe smash es más diría que tenía el diario de storage cargado yo yo lo digo que siempre además la cara de cargar ahora mismo en la plataforma civilización que se ilumina de color amarilla significa está cargando el diario al storage que para gente que no lo sepa el diario al storage es una eso bueno es una de las que tiene sur que lo que le permite es guardar una cantidad de una cantidad de frames que tiene para de la ruleta son 11 y le permite salir más pronto para que os hagáis una idea guardas él y el story que un buen ferro ahí ha ido hasta su casa y le ha cogido la campana bueno lo que voy a comentar en la historia consiste en que tú por ejemplo se abre en 11 frames entonces tú por ejemplo le picas a la ve que es cuando se realiza el guardado del frame un gran que lo manda y pues están los dos y se puede y se puede guardar en frame imaginaos que guardáis en 36 vale entonces la próxima vez que abra el dial se abrirá desde ese frame o imaginaos como si fuera un punto de guardado de una partida ojo que le da la irán están los dos ya casi 40 y 50 le tiene que saltar para acercarse le ha intentado a ver ahí si reaccionaba con su salto cuidado que tiene el melón 7 le da un fail le da el melón 7 se pone otra vez ya el xil la verdad es que está bastante y ver un poco en desventaja para ramses pero bueno ambos jugadores estamos viendo que están peleándose por el control al que lo consigue si ojo se carga la campana el diablo vemos ahí que esto pues se puede liar muy parda se puede ver si no ha podido lástima ha sido muy buena ha sido muy buena idea sí 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 ojo que le da a la irán y al pacman dice te doy a ti a tu peligro ya está sí 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 muy buena por él por parte del monado hoy que le consigue darle con este fake